Sexto mandamiento, no fornicar ni cometer actos impuros. A veces la palabra fornicar no la entendemos. No cometer actos impuros quizás lo comprendemos más. Pero estamos hoy invadidos de pornografía, de imágenes que afectan nuestro pensamiento, que influyen para que nosotros reaccionemos a estímulos externos que nos pueden hacer daño. El internet, las películas, las canciones, la propaganda, los avisos, todo parece que se confabulara para que nosotros, a través de esa tendencia natural de nuestro ser, como que nos dejemos impactar y sigamos la corriente fácil. De verdad, procuremos que nuestro pensamiento, nuestra alma, se libere de estos sentimientos y pueda colocar a un lado esta tentación. Que nada nos haga daño porque estamos con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.